Socialmente se piensa que una mujer con discapacidad no logra entender, que no tiene un entendimiento, que no necesita ser sujeta a derechos. ¿Para qué? Tranquila, venga que yo lo hago, yo la cuido, yo asumo su responsabilidad, yo tomo sus decisiones. Entonces desde ahí es que nosotros trabajamos. Esa es la primera lucha que nosotros tenemos como polimorfas y es hacer ese llamado a mostrar que nosotras sí podemos. Hola, muy buenos días, soy Sabrina Pachón, esta es mi seña. En este momento soy la directora general de la Corporación Polimorfas, una entidad de mujeres, de y para mujeres con discapacidad. ¿Qué significa polimorfas? Porque utilizamos la palabra polimorfas y es como entender que existe una... que son diversas formas que puedo hacer de una contextura alta, baja, flaca, gorda, pero desde la morfología se piensa como la diversidad de los cuerpos, esos contenidos que me permiten transformarme. ¿Te consideras feminista? Sí, me considero feminista. ¿El cuerpo también cambia la realidad de cada mujer? Claro, desde mi lucha como mujer sorda, pero también desde la discapacidad, desde ese enfoque dual, cómo afecta esa realidad, cómo se interpreta esa lucha, cómo se transforma. Desde mi experiencia como mujer sorda es muy distinta a de pronto a una mujer sorda rural, que se encuentre de punto en la Guajira o que se encuentre en una comunidad étnica. Es diferente. Es cómo se percibe el mundo y cómo se interpreta el mundo y cómo eso afecta las formas de luchas de cada una de estas mujeres. También algunas cuentan con algunas herramientas que pueden permitir su empoderamiento. Hay algunas que no cuentan con estas herramientas. Entonces eso cambia la realidad a partir de nuestros cuerpos. Hoy me puedo parar aquí, hablar de esto. Es muy diferente de pronto si usted entrevista a una mujer con discapacidad, con otras situaciones, en otros contextos. Seguramente no cuenta con esas herramientas y ese conocimiento para poder hablar desde ello. ¿Cuáles son las luchas principales de las mujeres con discapacidad desde polimorfas? Bueno, hablando de manera general, hablaría desde la autonomía. ¿Por qué? Porque socialmente se piensa que una mujer con discapacidad no logra entender, que no tiene un entendimiento, que no necesita ser sujeta a derechos. ¿Para qué? Tranquila, venga que yo lo hago, yo la cuido, yo asumo su responsabilidad, yo tomo sus decisiones. Entonces desde ahí es que nosotros trabajamos. Esa es la primera lucha que nosotros tenemos como polimorfas y es hacer ese llamado a mostrar de que nosotras sí podemos, sí tenemos unas necesidades, claro. Necesitamos unos ajustes para que podamos participar plenamente, que la sociedad entienda que nosotros como mujeres tenemos una dignidad humana y que por tanto podemos tomar decisiones diarias. No es la reinita, la bonita, la que no puede hacer. Eso es un sentimiento que viene pasando y que nosotros tenemos las habilidades, las competencias, las capacidades necesarias para poder decidir por nosotras, tomar el rumbo de nuestras vidas. Entonces desde ahí partimos nuestras luchas. Entonces hablamos de los derechos sexuales y reproductivos. El tema no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en otros lugares, por ejemplo en África, cuando se obliga a la esterilización de la mujer o la obligación al aborto. ¿Por qué? Porque usted es una mujer con discapacidad. El abuso sexual porque usted es una mujer con discapacidad. Entonces se piensa que la mujer con discapacidad no tiene esa comprensión de lo que es la sexualidad y la reproducción. Entonces por eso se lleva a la violencia sexual, se violenta a la mujer porque se piensa que es culpa de la discapacidad. Entonces al tener una discapacidad no entiende, no sabe, no comprende esto que sucede, que no es importante conocer la historia. Y hay muchas cosas que yo te podría contar de las mujeres con discapacidad que han sido abusadas dentro de sus entornos familiares, dentro de sus entornos educativos, dentro de sus entornos laborales, dentro de sus lugares de vivienda. Pero ¿por qué? Porque se piensa que la mujer con discapacidad no es importante, no es importante denunciar estas violencias. ¿Por qué no se atiende? Ah, es que como ella tiene discapacidad, ¿no? Pues es que ahí está la mamá, o venga, traiga al esposo, o venga, traiga a esa persona que va a responder por usted. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes acerca de la discapacidad? El principal mito que se tiene sobre la discapacidad es que usted no entiende, es un tema muy complejo. No, usted con discapacidad es imposible que lo comprenda. La vida sexual no es posible en una persona con discapacidad. Porque se considera que no se tiene ese placer, ese deseo de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se tiene una discapacidad. Otro mito que se tiene es, no necesitamos estudiar para qué las relaciones personales. Porque una discapacidad se piensa que entonces se tiene un problema cognitivo, que no se puede asistir a usted a una discapacidad física, sensorial, sea ciego, sea sordo. No necesita las relaciones personales. Y vamos a las estadísticas, cuántas personas con discapacidad acceden a la educación superior. Hablemos de universidades, el SENA. Dicen, ay, cuando entra una persona es, ay, sí, tan bonito. Es que siempre se piensa es que la persona con discapacidad, cuando llega y tiene ese gran logro, entrar a la universidad, es como, es un súper, se ve como el superhéroe, ¿no? Como, ay, lo logró, mire, usted sí pudo, eso es demostrar. Entonces nosotros desde el sector de discapacidad a esa actitud le hemos llamado el porno inspiracional. Es lo que nosotros hemos denominado como porno inspiracional. Quiere decir que si una persona con discapacidad tiene un logro, es como, ay, mírelo, guau, lo logró. Como, qué pena, o sea, no, es que yo no me puedo graduar entonces, porque tengo una discapacidad. O de pronto no puedo estar en este momento aquí, siendo una invitada de las igualadas, no puedo estar aquí, porque, ay, qué bonito, es una mujer con discapacidad. Eso es un porno inspiracional. Es vender. ¿Cómo vendemos ese logro de esa persona con discapacidad? Su trabajo, su lucha, su esfuerzo. Lo magnificamos y lo mostramos como algo increíble. ¿Qué tan incluidas están las mujeres con discapacidad? En la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos. No, la verdad es que no somos incluidas. ¿Qué pasa? La mujer con discapacidad cuando accede al servicio médico le dicen, es que yo quiero ser mamá. Y el médico queda, ¿cómo usted quiere ser mamá? ¿Usted ya se miró a usted misma? ¿Usted ya se miró en un espejo? Entonces se piensa que la mujer con discapacidad es muy difícil que pueda tener el ejercicio de la maternidad, que pueda ejercer la maternidad. Esa mujer, cuando va a tener su hijo, seguramente va a tener, va a ser una carga. Usted no lo puede hacer, es que usted no lo sabe. Por ejemplo, en el caso de las mujeres ciegas, les han mencionado y es, ¿y usted cómo sabe y cómo va a cuidar su hijo si usted no lo va a ver? O a las mujeres sordas, ¿y su hijo va a ser oyente y usted cómo lo va a educar? Es que es porque usted no habla y no escucha. O a la mujer con discapacidad usuaria de silla de ruedas, ¿y usted cómo va a atender a su hijo si depende de una silla de ruedas? Entonces se piensa que es imposible que la mujer con discapacidad no pueda acceder a la maternidad. Ahora, es un tema, es un debate que se debe dar en Colombia y son los apoyos. ¿Cómo maternar con apoyos? Pero se piensa aún que la familia, los padres, las relaciones cercanas, los hermanos, son quienes deben asumir el rol de madre o en ese momento el rol del hijo. No, es un rol de apoyo para que la mujer con discapacidad pueda maternar, poder ejercer a ese derecho. Cuando una mujer con discapacidad lo desea hacer, muchas veces la sociedad dice, no, pero cómo, es que es imposible. Se piensa que es desde la discapacidad, no se puede, porque seguramente esa discapacidad va a ser transmitida a sus hijos y eso no es así. Hay algunas discapacidades que son congénitas, hay otras que son adquiridas, entonces no tienen nada que ver lo uno con lo otro, pero inmediatamente se piensa, no, ¿y cómo va a ser ese niño? Más adelante va a tener una discapacidad. Por ejemplo, hablando de los anticonceptivos, entonces hay muchos elementos que nosotros como polimorfas conocemos y hemos ido a espacios médicos para que por favor nos brinden información respecto a los anticonceptivos para las mujeres con discapacidad. Dicen, no, ustedes no tienen, ustedes no pueden acceder a eso, es mejor hacer la cirugía, es mejor hacer la ligadura de trompas. ¿Por qué no mirar desde la diversidad de los cuerpos? Porque esa misma diversidad es la que le dice al médico, no, 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 es que eso no se puede, se están violentando esos derechos. ¿Cuáles son los discursos feministas? Claro, el derecho a la maternidad, el derecho al aborto. Las mujeres con discapacidad también tenemos derecho al aborto y debemos tomar la decisión de abortar sí o no, pero está dentro de los discursos feministas, eso no está. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando se comunican sobre discapacidad? Un tema es el tema de las palabras, ya que en muchas formas de referirse hay algunas que son correctas, otras que no están bien utilizadas, por ejemplo, para referirse a la lengua de señas, muchas veces se habla del lenguaje de señas. Ese lenguaje de señas no es lo correcto, porque finalmente la lengua de señas es una lengua, es una lengua que ha atravesado unas luchas, que ha generado una postura desde la comunidad sorda, porque es mi lengua con lo que me comunico, porque el lenguaje se ve como si fuera algo sencillo, pareciera como si fuera la lengua de los simios, que es lo que muchos han mencionado. No, la lengua de señas, la lengua de señas es una lengua oficial, que cuenta con una estructura, que tiene un vocabulario, una sintaxis y demás. Nosotros aquí en Colombia hemos generado esa postura, diciendo que el término correcto es lengua de señas, no lenguaje, eso es uno. Pero en otros países sí se utiliza el lenguaje de señas, y está bien. Aquí, en Colombia, es un tema de lucha de la comunidad sorda, y una postura que hemos sentado diciendo que la lengua de señas y el español están en un mismo nivel. Otro que se utiliza es la palabra discapacitados. Incluso las mismas personas con discapacidad, algunas la han utilizado. Pero es como un llamado a... El término correcto es una persona con discapacidad, incluso hay algunos que lo han mencionado hablando específicamente de Latinoamérica. La comunidad disca. Y es una forma de reivindicarnos. Claro, yo tengo discapacidad, claro. Pero mi discapacidad no me define en lo que soy. ¿Quién es Sabrina, por ejemplo? Sabrina es una mujer sorda, ¿y ya? ¿Y Sabrina terminó ahí? No, Sabrina tiene muchas otras cualidades y otras potencialidades. Claro, es una persona sorda y que tiene una discapacidad. Ahora, una persona con discapacidad quiere decir que yo estoy reconociendo a la persona. Primero estoy poniendo a la persona y después poniendo su condición, su discapacidad. Hay muchas personas que dicen, sí, es que yo soy discapacitado. ¿Por qué? Porque el contexto social me mantiene escondido, me mantiene alejado de mis derechos, de mi ciudadanía. Pero eso tiene diferentes formas. Pero, ¿qué pasa? Si tú le preguntas, ¿cómo le gustaría que se reconociera? Entonces, ¿se reconoce con la palabra persona con discapacidad? ¿O persona discapacitada? ¿O como disca? ¿Cuál de estos términos con el que usted se reconoce? Eso varía. Porque a veces pensamos que existe una única palabra, una palabra perfecta acorde a cada momento. No, y eso también parte un poco de las luchas de cada uno de los seres humanos que están allí. Otro que tenemos allí, otro de los errores que se dan alrededor de la comunicación de la discapacidad es cuando a veces nos preguntan, ¿Sí entendió? ¿Sí entendió? Siempre me hablan de cualquier, en un minuto y vuelvo y me preguntan, ¿Entendió? 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 Sí, de pronto en un diálogo, en una conversación, pasa cierto tiempo y me preguntan, ¿Entendió? ¿Entendió? Realmente supremamente incómodo. Entonces, si una persona con discapacidad no lo entiende, seguramente lo va a manifestar, pero yo no tengo por qué estar ratificando todo el tiempo si me está entendiendo o no. No, esas son las actitudes que suceden alrededor de las personas con discapacidad porque se considera que posiblemente la persona con discapacidad que está al frente mío no me está entendiendo. ¿Por qué? Por un tema de idioma, por un tema de espacio, por un tema de ajustes. ¿Cómo me veo desde mi corporalidad? ¿Cómo me siento desde los gestos que realizo? Sí, seguramente, si yo no entiendo, seguro voy a preguntar, pero no tengo por qué estar accediendo, aceptando que todo el tiempo me estén diciendo, ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Realmente es supremamente incómodo. A veces también se presume, desde la diversidad sexual, entonces esa intersección que está allí. Entonces, una mujer con discapacidad, todas son héteros. Se piensa que todas son heterosexuales y la verdad es que no. Entonces, a veces ven, ay, ¿usted cómo sabe? ¿Está segura que tiene otra interseccionalidad? ¿Y usted dónde lo vio? Ah, ¿en qué novela lo vio? ¿Perdón? No, las mujeres y las personas con discapacidad también tienen una diversidad sexual. Se tiene una identidad distinta, experimentan, tienen diferentes sensaciones. A mí no me gustan los hombres, por ejemplo, y es una decisión. Pero se piensa que por ser una persona con discapacidad debe ser heterosexual. No, la verdad es que no. Yo a veces, como en forma de chiste, digo, pero perdóname. Pero el diagnóstico médico dice, claro, que tengo una discapacidad. Pero el diagnóstico no dice, ¿cuál orientación sexual tengo? Entonces, sí, es más como ese llamado a la sociedad a entender que las personas con discapacidad también pueden ser transgénero, que son lesbianas, que son gay, que tienen una diversidad sexual general. No es una enfermedad mental. No estamos confundidas. No es que no entendamos. No lo vi en una novela. Es una reflexión personal que cada uno lleva a una construcción. Desde mis intereses, desde mis relaciones. Y está bien. Pregunten antes de juzgar. Es que, ¿verdad? ¿Y por qué? No, pero es que ese tema es supremamente difícil. Yo creo que es que está confundido. No, es que son los amigos. ¿Usted dónde lo vio? Claro, entonces, ¿prohibido ver televisión de noche? Sí, entonces son algunos argumentos que han sido utilizados. Y muchas veces pensamos y consideramos que eso es lo correcto, que es lo que está bien. Entonces, a veces se piensa desde el favor, desde la ayuda, es que le estamos haciendo un favor. Y no es así. Si es importante, siempre preguntarle. Siéntese, tome el tiempo para conocer a la persona alrededor de un café, puede ser. Las personas con discapacidad son un mundo maravilloso, tienen una percepción distinta del mundo. Es el mismo mundo en el que convivimos, pero las percepciones son completamente distintas. Se perciben de maneras distintas. ¿Cómo interpretamos y sentimos de manera distinta?